Cayeron en sus casas, otros en mercados donde vendían chips al menudeo y hasta en puestos formales dentro de centros comerciales. Así fueron detenidos los clonadores móviles, banda que usurpaba identidades para obtener chips y cuyo propósito era delinquir con dichos números celulares. Activaban chips para terminales móviles de diversas empresas, los cuales son utilizados en el mercado informal y en la economía ilegal para que grupos al margen de la ley, ya sea para extorsionar, para cometer fraudes. Pero ¿cómo operaba esta organización? Que había expandido su mercado en Comas, San Martín de Porres, San Juan del Urigancho y Villa El Salvador. El último eslabón de la banda criminal captan, persona por persona, las impresiones dactilares de los ciudadanos y las incorporan en las plataformas de las empresas móviles para poder activar las líneas telefónicas. Y es decir, usupar la identidad de otras personas con líneas nuevas para cometer ilícitos. Así es. Para la policía, esta banda estaría liderada por Juan Azabá Chertalá. Junto a otras siete personas fueron trasladados a la Divín Cribilla El Salvador. En poder de los clonadores se encontraron más de 4.000 chips, además de 5.000 soles y 2.000 dólares. Que se presume que sean producto de la comercialización de los chips de las líneas telefónicas activadas. Asimismo, 35 equipos biométricos que servirían para poder activar las líneas telefónicas, como también equipos celulares que se cortan reportados como sustraídos ante los Iptel. Asimismo, hay vestuario de las diversas empresas móviles que ustedes pueden verlo en estos momentos. Tenga cuidado al momento de adquirir un chip celular, hágalo en un lugar formal. La policía además recomienda verificar en los Iptel las líneas que se registran a su nombre y de no reconocerlas, denúncienlo inmediatamente, pues estas pueden estar siendo utilizadas para la extorsión o la estafa. ¡Gracias!